Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. La Fiscalía presentaba ayer la denuncia por el conocido caso de las facturas que pagaba el Barcelona al señor Enriquez Negreira. Tras varios días de estudio, presentaba finalmente la denuncia en la que acusa al Barcelona como persona jurídica a Enriquez Negreira, a Josep María Bartomeu, Óscar Grau, Albert Soler y Sando Rosel. Me imagino que van a pasar a testificar muchísimas personas. También se ha hablado que tendrá que hacerlo el actual presidente, Laporta, y también parece ser que lo va a hacer Joan Gaspar. Lo que está claro es que esto se veía venir. Por eso lo adelantamos el otro día, pues fuimos de los pocos medios de comunicación que dábamos ya con antelación esta noticia, porque cuando ves a un colegiado o a un ex-colegiado, aunque esté ahora mismo activo en el bar, meter una denuncia contra el propio Enriquez Negreira, cuando ves que la Liga quiere posicionarse y se va a presentar como acusación particular, cuando ves que el gobierno también, por parte del Consejo Superior de Deportes, quiere esclarecer las cosas, quizás la federación es la que menos está moviendo, aunque no dudo que está moviendo también sus hilos y está recabando toda la documentación, pero ya saben que el señor Rubiales está metido en otro problema con Gerard Piqué por aquel contrato de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Pero cuando estás empezando a ver tanto movimiento, cuando empiezas a ver que todos los medios de comunicación nacional están abriendo los informativos con la noticia del Barça es que algo grave está ocurriendo. Eso es una realidad. Por lo tanto, no hay que darle más vueltas de hoja. Aquí hay una fiscalía que te está denunciando por corrupción desleal. Ahora, evidentemente, esto pasa al juez. Me dicen que al entrar la Liga y al entrar otros actores que no son de Cataluña, esto va a pasar o va a finalmente pasar a la Audiencia Nacional. ¿Y cómo ha respondido el Barcelona? Pues ayer les dije en un vídeo que no entendía todavía cómo el señor Laporta no había dicho absolutamente nada. Y se lo vuelvo a repetir. No sé qué está esperando el señor Laporta. Señor Guijarro, es que ya ha dicho el Barcelona, ha sacado un comunicado y ha dicho algo. Por ejemplo, fuentes del Club Azulbrán han expresado que este escenario era previsible desde el momento que un colegiado presentó una denuncia en el juzgado, lo de Estrada Fernández, y la fiscalía se veía obligada a frenar su investigación y judicializarla. Pues evidentemente, pues es lo que dijimos el otro día, que había tanta documentación, había tantas pruebas, y hay tantas cosas tan claras y encima un árbitro está entrando con denuncias al propio Enriquez Negreira, al final esto tendría que ir a juicio. Y terminará, repito, en la Audiencia Nacional porque van a entrar muchos actores que no son de Cataluña. Cuando hay actores que no son de Cataluña o de un mismo lugar, evidentemente puede pasar a nivel nacional. Esto está claro. Pero atención a lo que dice el Barcelona, en ese escueto comunicado que ayer lanzaron. En el Camp Nou también consideran que la opinión del fiscal que recoge la denuncia no es más que una hipótesis investigativa absolutamente preliminar y apunta que ahora se inicia propiamente la investigación judicial. Y es aquí donde se deberá confirmar o rechazar cualquier hipótesis y el Barcelona contribuirá a la investigación en todo aquello que haga falta. Faltaría, faltaría plus que no lo hiciera. Las mismas fuentes del Barça han querido reiterar que nunca se ha comprado ningún árbitro ni se ha pretendido, perdón, influir en las decisiones arbitrales en la línea expresada recientemente por el presidente Joan Laporta. Señor Laporta, esto ya lo dijo usted el otro día. ¿Esto es un comunicado del Barcelona? ¿Esto es un comunicado? ¿Esto es una aclaración por parte del Barcelona que les van a pedir documentación y que ustedes van a tener que aportarla y que ustedes no han comprado a ningún árbitro porque el señor presidente ya lo ha dicho? ¿Esta es la defensa que hacen ustedes en un escrito pequeño ante la opinión pública y ante su propia afición? Venga, señor Laporta, ya deje de tomarnos el pelo. Haga el favor ya de hacer las cosas como Dios manda. Usted tendría que haber salido y tendría que salir y dar una rueda de prensa y decir exactamente lo que usted piensa de esto con datos que usted dijo que habían comprado en su etapa de presidente, habían pagado, mejor dicho, estas facturas. Y se habían cuadriplicado. Y lo que hace falta es saber por qué se cuadriplican, por qué se siguen pagando, por qué se cuadriplican y por qué, por qué. ¿Qué están pagando ustedes con esas cantidades económicas tan grandes? ¿Qué es lo que están pagando ustedes? Informes, vídeos, todo eso hay que demostrarlo. A mí me parecen unas cantidades brutales para unos informes y sobre todo para unos vídeos. Vamos, ni que hubieran contratado a Steven Spielberg y a Harrison Ford de actor, no lo sé. Pero esto de verdad es que no tiene sentido. Y como no tiene sentido usted, si, como todos pensamos los que somos del Barça, el Barça necesita no solo tener ahora mismo la presunción de inocencia, sino que demostrar esa inocencia, usted tendría que salir a la palestría y decirle a todo el mundo, ustedes están equivocados por esto, por esto, por esto y por esto. Y no estar callados, sacar esos comunicados que no dicen absolutamente nada y seguir huyendo hacia adelante. Si usted supiera, señor Laporta, cómo está la afición de verdad del Barça por esta historia, ni se lo imagina. El otro día le daban notables saltos y decían que si hubiera unas elecciones volvería a salir otra vez como candidato. Yo le digo que no, que no es así. Yo le digo que no es así. Y se lo digo claramente.